...salto de la tabla para los bandos. Sí señor, vamos al gol. Segundo tiempo, a los 30 llegó. Había ramarrado un penal Tucker. Aquí nace la jugada en Aguilar. Miren la jugada acá, es un lateral que llega al fondo. Gana la pelota, sigue. Sin miedo, el centro atrás, el taquito de Consistre. El taquito de Consistre. Y la multitud atrás. Un Sarmiento que no jugaba bien. Que aquí alcanzó el gol y... Justicia, gana. Es puntero, un campañón. El toque justo de Consistre. Con la gran jugada de Aguilar y Sarmiento. En la cima del Nacional B. Ya no es revelación, ya es la realidad. Esta gran campaña del equipo de Sergio Leipi.